hola bienvenidos a mi canal gracias por estar aquí y gracias por haberle dado click a este vídeo y bueno hoy me siento muy contenta de poderte compartir este pequeño vídeo donde vamos a estar decorando lo que son las repisas de aquí de mi sala para esta mágica navidad espero que te guste que te quedes hasta el final de este vídeo por aquí te voy a estar dejando las pestañitas donde estuvimos recreando o haciendo manualidades de igual para esta decoración de navidad y bueno pues vamos acompáñame bueno y lo primero que vamos a estar utilizando son estos venaditos que estuvimos haciendo en un día igual y como les digo aquí en la parte de arriba voy a estar dejando las pestañitas de todas estas manualidades que estuve realizando y compartiendo con ustedes con mucho amor y mucho cariño y bueno pues vamos a empezar a decorar para esta navidad vamos a estar utilizando este santo claus para la decoración de estas repisas está bien hermoso este lo compramos en gualdos y miren está bien bonito y él nos va a estar acompañando en esta navidad y bueno chicas también este pinito lo estuvimos realizando en un día igual me encantó todos me escribieron que les gustó mucho este color dorado con blanco y bueno miren este también es un día guay día igual que estuvimos realizando y por aquí voy a estar dejando la pestañita por si les gusta realizarlo para esta navidad y así es como voy a estar colocando cada manualidad que yo estuve creando y bueno yo me siento muy contenta de poder compartir con estudiantes estamos comprando esta casita en gualdos está bien bonita esta se le prende su luz miren y bueno no podía faltar en esta decoración y esta va a estar acompañando aquí se está viendo bien bonito y pues bueno algo que se me pasaba poderles compartir es que yo ya había puesto lo que es la guirnalda en color rojo no sé para que tuviera este toque rojo porque también voy a estar utilizando el color rojo lo que es en mi cocina y en mi comedor y bueno aquí está la vela que también va a estar en la decoración en esta parte y así es como yo voy a estar dejando este espejo ustedes lo pudieron ver en un día igual que yo estuve compartiendo bueno vamos a seguir decorando con este canister está pequeño está bien bonito lo compré en coppel fue el único que encontré sé que hay otro más grandecito que este pero bueno pues vamos a estarlo usando aquí en esta decoración está precioso que precioso se ve y miren este es en color dorado yo lo estuve realizando chicas miren para prueba un botón este es cartón y este es el listón chicas que ustedes pueden encontrar en parisina en varias tiendas y ustedes pueden recrear todas las cosas como les digo por aquí voy a estar dejando las pestañitas de estos DIY que estuve realizando y bueno pues vamos a seguir chicas díganme háganme sus comentarios denme sus manitas arriba y pues seguimos con esta decoración no puede faltar la palabra esperanza esta también estuve comprándola en coppel ya hace tiempo la tenía en mi comedor ahora quiero tenerla aquí en la sala al principio de donde las personas cuando llegan entran y quiero que vean la palabra esperanza al igual que ustedes y bueno en esta parte así yo voy a dejar estos pajaritos en color plateado miren que hermosos esta decoración pues ya la tengo es la que siempre está aquí en mis repisas pero hoy también se van a quedar en esta navidad con nosotros y estuve realizando este pinito también está bien precioso miren en color dorado está bien bonito chicas y este va a ir aquí y así está quedando chicas ahorita yo les voy a dar un recorrido por este librero para que ustedes puedan observar la decoración que yo estuve colocando en cada espacio de este lugar vamos a seguir en este espacio chicas este cuadro es un versículo de la palabra de Dios yo y mi casa serviremos a Jehová no puede faltar la palabra de Dios en tu vida en tu hogar en tu casa y bueno este aquí nos estará acompañando este versículo de la palabra de Dios está en Josué 24 15 usted ahí lo puede encontrar puede leer a qué se dedicaba el siervo de Dios Josué y él nos invita a todos que sirvamos a Jehová junto con nuestra casa nuestra familia y bueno pues aquí vamos a estar colocando estos pinitos que estuve realizando en un DIY miren que bonitos estos son de unicel y es un mecatito que estuve comprando en Parisina están muy bonitos y así los vamos a estar colocando y también este ya tiene sus esferitas están bien fáciles de realizar espero que les esté gustando chicas también estuve comprando disculpen que baje un poco mi cuerpo hacia abajo aquí tengo la mesita donde tengo todas estas decoraciones estos regalitos los compré en Parisina en realidad estos regalitos son ornatos para el pino pero a mí me gustaron para colocarlos en este espacio miren que bonito como quiera ahorita les voy a dar un pequeño recorrido como ya les había compartido y bueno chicas en la tienda de Walmart compré estos angelitos que hermosos están están bien preciosos son dorados son muy brillosos y me gustan demasiado y ellos los voy a estar colocando también aquí esta decoración ya la tenía chicas siempre está aquí en mi casa creo que ya les había compartido en un tag del hogar mexicano ahí yo les compartía que me gusta mucho la decoración pero no soy de decorar en cada temporada pero esta decoración que estoy realizando siempre ha estado en mi corazón de decorar mi casa para esta navidad porque siento que es un fin de año siento que donde las familias están más cercas porque hemos terminado un año laboral donde hay vacaciones donde hay escenas donde hay convivios donde reina la paz la alegría donde puedes estar más juntos como familia con amigos o si tú vas a la iglesia pueden ser momentos para recordar también el nacimiento de Jesucristo como vino a esta tierra y como Jesucristo también tiene un propósito para cada uno de nosotros pero ahora Él nace en nuestro corazón y nos resplandece a la luz de su palabra para salvación y vida de cada uno de nosotros y por eso te comparto esto porque yo me siento feliz en esta temporada y bueno pues vamos a seguir igual como les digo no puede faltar la palabra de Dios y también este versículo está en 1 Corintios 13 del 4 al 8 habla sobre el amor todo lo puede todo lo espera todo lo cree y bueno pues el amor nunca deja de ser este versículo habla ahí en la palabra de Dios y así chicas es esta decoración ahorita les voy a hacer un pequeño tour espero que te haya gustado que te hagas motivado para que tú puedas recrear hacer decoraciones alguna manualidad con bajo costo o no sé puedes hacer un sinfín de cosas tú y yo tenemos mucha creatividad en estas manos que Dios nos ha dado que nos ha formado con mucho talento con mucha creatividad y bueno pues vamos acompáñame a este tour o este espacio de mi casa que nos ha dado 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 Gracias. Gracias.